¡Nimis! ¡Nimis! ¡Ra! 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 ¡Nimis! ¡Nimis! ¡Empezarán! ¿En dónde? La hora, la hora de los nimis Niños misioneros al servicio del amor La hora, la hora de los nimis En donde aprenderás más del minto Jesús La hora, la hora de los nimis La hora, la hora de los nimis ¡Nimis! 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 ¡Comenzamos! Buenas tardes a cada uno de nuestros amiguitos Queremos iniciar este programa de los nimis Niños misioneros al servicio del amor Esta tarde compartiendo con ustedes Hoy es jueves 10 de mayo Estamos celebrando a todas las mamás en este día Pues muchas felicidades a las mamás Que nos han dado la vida, ¿verdad? En especial yo, mi mamá Igual también, ustedes yo creo Sus mamás de los que nos están escuchando Alguien que haya fallecido su mamá Pues hay que poner en la presencia del nimito Jesús ¿Verdad? Pedir por ella Por su eterno descanso Pues en este día donde me imagino la mayoría Ha salido Algunos las han llevado a comer Por ahí nos decían que en algunos restaurantes La fila estaba bien larga, ¿verdad? Por llevar a las mamás A sacar, a pasar un poquito Y sobre todo pues echarle ganas Para que también en este día Pues pueda ser muy especial Pues aquí también dentro del programa de los nimis Vamos a tener nuestra hora santa Va a ser especial por todas las mamás Vamos a recordar nuestros números telefónicos 689-390-689-391-689-392 En Estados Unidos 0152-664-689-390-91 y 92 En nuestra página del internet www.montemaria.org En este canal 50.4 de televisión abierta El correo de los nimis Hola arroba los nimis.com Nuestra cuenta a través del Face de los nimis es www.face.com Diagonal los nimis De diferentes maneras Para que te puedas comunicar en este espacio Que es para toda la familia En especial para nuestros amiguitos Pues vamos a este A ver la actividad que tenemos Para este día Dentro de el mes de mayo Es mes de mamita María Veamos que es lo que nos dice Esta, esta, ¿cómo se llama? Esta flor, ¿verdad? Recuerden que una flor se ofrece Para cada, este, cada día Y en esa pues podemos nosotros Este, darle a conocer a mamita María Que le amamos también Y dice la flor del 10 de mayo Bendita tú entre las mujeres Lucas 1.42 Esa es la frase Bendita tú entre las mujeres Dice a mí Dice mi alma engrandece al Señor Lucas 1.46 Cuando cumplimos la profecía De llamarla bienaventurada Hablamos de las maravillas Que hizo en ella El Todopoderoso Unimos nuestra voz A la suya Alabando perpetuamente al Señor Invitemos a María Agradecida A María Serena A María Llena de sacrificio A María alegre A María confiada A María llena de gracia Y fortaleza Para cumplir así Nuestra misión en la tierra Oración Oh madre Que te hiciste la más pequeña Siendo realmente excelsa Enseñame a amarte A alabarte Y a agradarte Del mismo modo En que vos lo hiciste Con el Señor Para que también nosotros Lleguemos a Él Amén Flor Ser pequeños y humildes Como María nos pide Para crecer en la gracia Pues esta es la actividad Dice Ser pequeños y humildes Como María nos pide Para crecer en la gracia Pues el misterio del rosario Lo hacemos dentro De nuestra hora santa Nos conozco La sangre del lindo Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Vamos a escuchar Este primer canto Se le damos a mamita María En este mes de mayo Mesa de la Virgen María En el cielo y en la tierra Sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado En el cielo y en la tierra Sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado En el cielo y en la tierra Sea por siempre bendito y alabado El corazón amoroso De Jesús sacramentado Y estamos en la presencia Del Nito Jesús En este día jueves eucarístico Jueves sacerotal Aquí dentro de este programa De los Nimes Pero también Fíjense Celebrando a todas las mamás Y nuestra hora santa La vamos a hacer especial Para todas las mamás Así que es el momento Que tienes Para poner en la presencia Del Nito Jesús Ahí donde te encuentres Menciona Si puedes en voz alta Si quieres en voz baja Como sea Menciona el nombre De tu mamá Ya mencionaste Mi mamá se llama Es linda Igual a lo mejor Si tienes Más conocidos ¿Verdad? O hijas O hermanas Que también son mamás Pues también las puedes poner En la presencia Del Nito Jesús Todas las mamás Todas las mamás vivas Todas Entonces Por ahí ve diciendo El nombre de cada una de ellas Amigas también Que sean mamás Todas las que se te vengan En mente ¿Listo? Ya Entonces ahora Vamos a mencionar Las mamás Difuntas Si a lo mejor En este caso Tu mamá no se ha muerto Pues no ¿Verdad? No la vamos a mencionar Pero si conoces Igual a una persona A una señora Que ya haya fallecido Y que haya sido mamá Ponla en la presencia Del Nito Jesús También Aunque a lo mejor No te sepas el nombre Pero Esa la señora Que vivía en la esquina Que sabe que tanto así Ponla en la presencia Del Nito Jesús A las mamás Que ya han fallecido Para pedir en este día Por su eterno descanso ¿Listo? Bueno Pues vamos a Ponerlas A todas ellas ¿Verdad? En la presencia Del Nito Jesús En nuestra Hora Santa ¿Por qué? Porque hoy no les vamos a hablar De un santo ¿No? No les vamos a hablar Tampoco De una santa Si no les vamos a hablar De alguien Que Te cuida Que te quiere Nos dice ¿Verdad? Dice el canto Y que es tu mamá Quizá a lo mejor Pues todavía no llega A la santidad Porque todavía no ha muerto Y si ya ha muerto Pues a lo mejor No realizó todo el proceso ¿Verdad? Para Llegar a la santidad Que la reconozca En todo mundo Sin embargo Al ser una mamá Mencionábamos El día de ayer Tuvo que haber hecho Mucho esfuerzo Sacrificio Dolor Muchas cosas Que conlleva ser mamá Y que en la experiencia De las propias mamás Pues han mencionado Entonces Son Esas mujeres Que han Dado Su vida Aunque no hayan muerto Su vida En el trabajo Su vida En la actividad Su vida Este Quizá Hasta privándose De muchas cosas Ella misma Con tal de dárselo A sus hijos Y es nuestra mamá Nuestra mamá Que independientemente Si a lo mejor En algún momento Te regañó Te pegó Comentamos con las hermanas En la mañana ¿A quién su mamá le pegó? No, pues que a mí sí No, que a mí no No, que nos castigaban No, que sí Entonces independientemente Aunque nos hayan golpeado Bueno, en mi caso no Aunque les hayan pegado No les hayan pegado De todos modos No deja de ser su mamá Y alguien decía Es que con justa razón ¿Verdad? Si le falta Pues se lo merece O sea, como Este, ocupa De por ahí Un golpecito Siempre y cuando Tampoco se van Al extremo ¿Verdad? Pero Este, para que nosotros Podamos entender Nosotros como hijos Entonces Esa mamá Que quizá En un momento Pues también Tenía mucha hambre Pero resulta Que casi no había Mucha comida Y mejor se lo daba Al hijo Si se fijan Como al ser mamá Este Decía alguien ¿Verdad? Es que uno no piensa en uno Sino al contrario Piensa siempre En los demás Y curiosamente Cuando una mamá A lo mejor le regalen Algo a la mamá Que le pueden regalar Este, no sé Le compramos Este Un pan Entonces Resulta que Si el hijo Viene Ay mamá Me lo das La mamá se lo da Y uno dice Bueno, ¿por qué? Si era para ti ¿Verdad? Porque a lo mejor No entendemos Esa parte Donde la mamá Entrega Donde la mamá A pesar de que haya sido El pan que más le gustaba Y todo Pero si viene El hijo O la hija Les comparte Y no le dice No, este es mío ¿Por qué? Porque la mamá Tiene Ese don De poder Sacrificarse Al extremo De no pensar En sí mismos Fíjense Y es algo Muy importante De lo que Jesús Nos pide El poder Pensar En los demás Y no vernos A nosotros mismos Si nosotros Lo miráramos así Es un ejemplo De Jesús mismo En la cruz Si él hubiera dicho Bueno, es que yo no me lo merezco Pues que Este Crucificen a alguien más ¿Verdad? O como yo voy a pagar algo Por él No Sin embargo Jesús se da En la cruz A pesar de ser inocente Muere allí Las mamás cada vez Que se niegan En algo A lo mejor En un gusto De que Pues quien no Y como mujeres Les gusta que a lo mejor Que los zapatos Que las bolsas Que los vestidos Que los perfumes Algo Sin embargo Económicamente No hay Entonces Ven por el hijo A lo mejor Los zapatos de la mamá Ya se están rompiendo Pero el hijo Dice Es que quiero estos tenis Y todo Ah, pues se los compra ¿Verdad? Si se fijan Tienen una capacidad Grande Y algo de poder Admirar en las mamás Y ojalá que también Lo podamos tener De el sacrificio De el sacrificio En ese momento De negarse A sí mismas Y dar A los demás Aunque a lo mejor Pasar un poco De hambre No le hace Aunque pasar un poco De frío No le hace Y no se quedan Con el sentimiento No se quedan Con el decir Uy, es que ya dos veces Me ha quitado esto No, al contrario Lo entregan Y así Con un gusto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es para Alguien que quiere mucho Es para su propio hijo Y también Saben perdonar Saben perdonar Así completamente Si a lo mejor El hijo no anda En pasos muy buenos Y no necesariamente En drogas o algo así Si a lo mejor Anda de rebelde Y todo Entonces Pues ya la puede contentar En un 10 de mayo Y todo Y este Y pues lo perdona Y otra vez ¿Verdad? Y le brinda el apoyo A la mamá Y todo Y resulta que otra vez Anda así como que De rebelde Y todo eso Y le perdonan Entonces No guarda ese rencor Son cosas muy buenas Cosas muy buenas De admirar Y Y podremos decir ¿Por qué? Porque puede Tener Ese espíritu De entrega completa Las 24 horas A lo mejor Este ¿Quién no? Como recién mamás O teniendo ya más hijos Y en la noche Así dormiditas Agustamente y todo Y de repente El niño llora Y dice Pues que ahí siga llorando Yo tengo sueño No Se levanta Le da de comer O se fija Que es lo que tiene Porque si el bebé Está llorando O tiene frío O tiene hambre ¿Verdad? No hay así como mucha variación O está enfermo Algo le duele Y se levanta Entonces fíjense Tienen una capacidad grande De poder olvidarse De sí mismas De poder entregarse A los demás Y en ese a los demás Es a sus propios hijos A su familia No Guarda rencor Sino al contrario Perdona ¿Verdad? Sabe perdonar Como Jesús mismo Padre Perdónales Porque no saben ¿Por qué no saben lo que hacen? Alguien podrá decir Bueno, mi mamá No Pues serían muy raras Porque por lo general Siempre una mamá Vela por sus hijos Y aunque a lo mejor El hijo Este bellito ¿Verdad? Físicamente dice Es que mi hijo Está bien bonito Por eso no hay Este mamá Cuervo ¿Por qué? Porque a pesar de que Sea bellito Todo eso Para la mamá Es el más hermoso Porque es su hijo Fíjense Entonces Estas dos cosas Importantes Que tienen las mamás El poder entregarse Sin verse A ellas mismas El poder perdonar A los demás Podríamos preguntarnos ¿Cómo es? ¿Qué le hace? ¿Esto es exclusivo Solo para las mamás? No Porque Jesús Nos pide a todos No vernos A nosotros mismos Y ver a los demás Y Jesús también Nos pide Que perdonemos Como él ha perdonado ¿Cómo es entonces Que en el ejemplo De las mamás Pueden realizar esto? Hay una clave importante Y es la que va a ser La que a lo mejor Si fuiste a Misa El domingo Que nos subieron Por allí Este Las lecturas Mencionando Y es una palabra Tan pequeñita Pero esa es la que Mueve todo ¿Por qué la mamá Se entrega? ¿Por qué la mamá Perdona? ¿Por qué? Por amor Más y nada más Tú nos vas a decir Uy ¿A poco nada más eso? Uy pues eso Encierra todo Lo demás Y ya te tocó Ver la película De San Pablo O has leído Las cartas Él exactamente Nos dice Creo que es en Corintios Nos dice El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no busca Este No guarda rencor Este No se enoja Como Nos No se alegra La mentira ¿No? Y viene así todo Todo Una Un texto Donde nos habla Del amor Dice Tres virtudes Son Y la última Es la más importante La caridad O el amor Que vendría siendo lo mismo Entonces Si nosotros Regresáramos a la pregunta ¿Cómo hace la mamá Para entregarse? ¿Cómo le hace la mamá Para perdonar? Algo tiene que moverles ¿Por qué le dan dinero? Pues a veces ni le dan ¿Por qué les compran algo? Pues no siempre ¿Verdad? Aunque sea 10 de mayo Es por algo más importante Que en el corazón Lo tienen Y es el amor El amor de una madre Es capaz de perdonar Todo Es capaz de no verse A sí misma Y verse a los demás Lo curioso es Ya que dijimos Esto nos lo pide Jesús A todos ¿Verdad? Entonces Tendríamos que preguntarnos ¿Qué tan dispuesta Estoy a amar? ¿Qué tan dispuesto Estoy a amar A los demás Para poder entregarme Aunque no sean mis hijos? Para poder perdonar Aunque no sea mi familia Nos decía En la segunda carta De Este En la segunda lectura Perdón De la misa del domingo Verde dice Nos hablaba del amor Dice ¿Qué es? Y al final también En el evangelio Nos compartía Entonces Si nosotros Quisiéramos Profundizar Y ver Que lo más importante De todo Es el amor Ese es el día El que nos tendría Que mover ¿Para qué? Para Poder Actuar Para poder Dar Aunque no nos den No es Es sencillo Por eso A lo mejor Alguien habrá dicho ¿Verdad? Y a lo mejor Sí Dicen Pues es que Me gustó tanto la película Porque queríamos Que a lo mejor Como la continuación O como no así Pues no es una película De ciencia ficción O de superhéroes Donde a lo mejor Pablo nunca se iba a morir O donde Este Continuará y todo ¿No? Pues es Yo sé que a lo mejor Pues metieron también Algunas cosas Que no están pegadas Que no dice tal Cual en la Biblia Pero pues como no dice Mucho Pues también hay que echar a volar La mediteración ¿Verdad? Entonces No afecta siempre Cuando uno lo quiera ver Con ojos de fe Y no por eso Vamos a cambiar Nuestra creencia No Pero hay una parte Bien importante Que va a ser Que va a tener Concordancia Con lo que Estamos explicando Alguien de los mismos Que estaba Este De los mismos Pues creyentes Y todo Estaban en la persecución Y todo eso ¿Verdad? Con el emperador Este Entonces ¿Qué pasaba? Querían Ellos Pues al ver Que estaban matando Muchos de los creyentes Querían hacer Este Venganza Por su propia fuerza Entonces Este Encierran Bueno Estaba encerrado Pablo Después Lucas También lo Lo encierran Y todo Entonces Uno de los jóvenes Quería levantarse En armas Y todo Y lo hizo Dijo Es que vamos a salvar A Pablo Y que vamos a salvar A Lucas Y a Pablo Y todo Entonces Llegan a la prisión Obviamente Para entrar A donde estaban Pues mataron A todos los demás Llegan a la prisión Y Este Les dicen Les dicen Venimos a rescatarlos Y Pablo Pues así Enérgico Y todo Dijo En nombre De quien Vienen Y el joven Dijo En nombre De Jesús Y Pablo Le dijo No es cierto Porque Jesús Quiere que Permanezca aquí Entonces El otro Dijo Como no No van a salir Si venimos Por ustedes No Porque no Estamos obedeciendo La voluntad De Dios Entonces Pues se queda Así Y se va A verdad Total Este Todos los demás Presos se habían ido Y ellos se quedaron Allí Llega el que estaba A cargo de la cárcel Y todo eso Y se le hace curioso Porque no se fueron Tuvieron la oportunidad De haberse ido Haberse escapado Y ahí Se quedan Dentro de este diálogo Le va a decir Lo importante Que es El amor Dice El amor es A pesar De que a lo mejor Te levanten Falsos testimonios De que Este Pues Seas inocente De todo Dijo Es amar a los demás Dice Y no van a Poder Hacer nada Tomando las armas Si eso mismo Lo traemos En la segunda lectura Donde nos habla De ese amor Y donde Lo comparamos Como el amor De una mamá Pueden Superar Ahora si Todas las barreras Son capaces De amar Dijimos Y el amor Perfecto Que el Señor Nos decía En el Evangelio Amar a tu prójimo Amar a tu prójimo Como a ti mismo A pesar De que a lo mejor No te correspondan Decía Pablo A pesar de eso A pesar de que a lo mejor Te ignoren A pesar de eso A pesar de que a lo mejor Te levanten Falsos testimonios A pesar de eso A pesar de que a lo mejor Te dejen Este No sé Como una indiferencia O algo así A pesar de eso Eso es lo más difícil ¿Por qué? Porque automáticamente Decía Pablo Es que no quieras Devolverle de la misma manera ¿Verdad? Si ellos están Este Matando Entonces Si ellos están Matando a los judíos Y todo eso No quieras hacer lo mismo Porque eso no es Lo que el Señor Nos ha enseñado Le dijo Pablo Si a lo mejor Es alguna indiferencia O a lo mejor Es alguna situación Pues uno quiere Devolver de la misma manera Sin embargo Nos dice En el amor De Dios No es así A pesar de las cosas malas Es amar A los demás Y alguien decía ¿Verdad? Dice Nunca tienes que devolver Es nunca tienes Dice Tienes que pagar Siempre con amor Nunca tienes que devolver Algo que no sea Con amor Se fijan La mamá Siempre paga Con ese amor Dijimos Sabemos que también Hay algunos casos Pues muy curiosos ¿Verdad? Donde la mamá Como no quiere nada Con los hijos Ni se preocupa Ni nada Y los abandonas Son contadas Porque no son así Las mamás O no es lo normal ¿Verdad? Sin embargo A pesar de que El hijo No le corresponda La mamá Lo sigue amando A pesar de que A pesar de que A pesar de que A pesar de que El hijo O la hija Y a todos Y a todos Y vamos a decir Bueno Y los que Las que no somos Mamás biológicas Y las que no somos Mamás Entonces ¿Cómo podemos adquirir Estas dos cosas? La clave está Lo que hemos platicado Con ustedes La oración A lo mejor No se nos da Tan así Como tan de rápido Pero Pidiéndole al Señor Que incremente Ese amor Así como Este Jesús dijo Amados los unos a los otros Como yo los he amado Ama a tu prójimo Como a ti mismo No vamos a poder Amar a alguien más Si no Si no nos amamos nosotros Y si no amamos a Dios En la medida Que el amor de Dios Este en nuestro corazón Más grande Va a tener También La capacidad más grande De tolerar De justificar De perdonar De amar A todos los demás Aunque hayan hecho algo Que nos hayan lastimado Es un proceso Si Pero Lo importante es empezar Ojalá que En este día Valoremos Esas cualidades De la mamá Que le pidamos La interacción A mamita María Como nuestra madre Para que Para que podamos Ser como ella también En la oración Fieles Pidiéndole al Señor Que incremente Nuestro amor Y de esa misma manera Poder amar A los demás Y así es Nos dice Para ti mamá Vamos a mencionar Unas cualidades De una mamá Una mamá católica Que lo ideal sería Tuviera estas cualidades Verdad Si no se poseen Váyanlas escuchando Y sobre todo También pedirle Dijimos adiós En la oración Para que Para que se puedan Obtener Y a lo mejor Si no te habías dado cuenta Que las tienes Pues estas son Importantes Que nosotros Las Este no las dejemos Pasar desapercibidas Sino al contrario Verdad Cualidades Dios concede Un argumento La necesidad Ya ha sido convertido Entonces La segunda cualidad De una mamá Es persistente En la oración En todo momento La necesidad De orar siempre Y no desmayar La tercera cualidad Demuestra amor Incondicional En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Tercera cualidad Demuestra amor Incondicional Fíjense Una mamá Que ama a Dios Con todo su corazón No tiene miedo De amar incondicionalmente A sus hijos Ella reconoce Que su paciencia Será probada En la educación De sus hijos Pero nunca dejará Que su amor Se convierta En ira Su amor Estimula la confianza En su descendencia Ya que nunca Se desanima Con la conducta De sus hijos Al contrario Está confiada Siempre en el Señor Entonces Demuestra amor Incondicional Para demostrarlo Ella Este Ama a Dios Con todo su corazón Si se fijan Lo que habíamos Convertido antes La cuarta cualidad Cultiva un ambiente Alegre En tu presencia Y plenitud de gozo ¿Cuál vendría siendo? Esta cuarta Cultiva un ambiente Alegre Los que entran Pues en la casa De una madre Piadosa Sienten la presencia Del gozo El gozo Profundamente La sostiene Las dificultades De vivir En un mundo Impío Y pecador Entonces Cuarta cualidad Cultiva un ambiente Alegre Quinta Muestra Muestra firmeza En la palabra De Dios Buen entendimiento Tienen todos Los que practican Sus mandamientos Quinta cualidad Muestra firmeza En la palabra De Dios La madre Más bien Más bien Ella elige Perdonar Inmediatamente Y confía En el Espíritu Santo Para sanar Sus heridas Eso es importante Si a lo mejor Te cuesta un poco Perdonar Aquí nos dice La mamá Que tiene esta cualidad Ella elige Perdonar No es un sentimiento Es una decisión Elige Pone en prueba La voluntad Yo quiero O yo no quiero Perdonar Ella elige Perdonar Inmediatamente Y confía En el Espíritu Santo Para sanar Las heridas Para no solamente Perdonar Sino Perdonar Y sacar Todo Lo que No Este Tenga que guardarse Allí Séptima Cualidad Abraza Un espíritu De Condenamiento Pero la piedad De Condenamiento Es gran ganancia La madre Se siente Se resiste A la tentación De estar infeliz Por Con su retorno En torno Los hijos O el marido Ella reconoce Que la persecución Del mundano Y las riquezas Nunca traerá La verdadera paz Entonces Abraza un espíritu Pues De Este Sencillas Octava Cualidad Confía en Dios En ti Confiarán Los que Conocen Tu nombre Por cuanto Tú O Señor No desamparaste A los que Te buscan Entonces La octava Cualidad Confía En Dios Su confianza En Dios Es más evidente Durante los momentos Difíciles De su vida Novena Cualidad Mantiene La fe Un hombre Una mujer De verdad Tendrá Muchas bendiciones Su fe Con toda seguridad Se pondrá a prueba En sus roles De esposa Y de madre Una madre Aceptará la prueba De su fe Para que pueda Crecer En la perseverancia Entonces Novena Cualidad Mantiene La fe Décima Cualidad Pone orden En el caos Considera los caminos De su casa Y no come El pan De balde Una mamá Marca por su diligencia Y la resistencia A la pereza O al no A querer hacer Las cosas Su principal Preocupación No es el hogar Perfecto Sino más bien Un hogar Sano Lleno de amor Alegre Y en el orden Décima Cualidad Onceava Mantiene Lo que es correcto Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre Una madre piadosa Que hace Que las decisiones Difíciles Que se ejecutan En el torrente De la corrupción Social De los niños Y los jóvenes Ella se pega A lo que es correcto A los ojos De Dios Y la última Dispuesta A liberar A sus hijos A liberar A sus hijos A Dios La esperanza No avergüenza Mientras que la madre sostiene A sus hijos Con fuerza De su corazón Ella libera Crecer En Cristo En su propio ritmo Ella ha confiado Sus oraciones A Dios Para protegerlos Y guiarlos De la dirección De su voluntad Ella coloca A sus hijos En el centro De la voluntad Del Señor Más que en sus Preferencias Personales Para lo que vendrá Entonces Está dispuesta A liberar A sus hijos Mantiene Lo que es correcto Pone orden En el caos Mantiene La fe Confía En Dios Abraza Un espíritu De humildad Perdona Las ofensas De otros Muestra firmeza En la palabra De Dios Cultiva Un ambiente Alegre Demuestra Amor Incondicional Persiste En la oración En todo momento Y posee Un agudo sentido De discernimiento Pues son Unas Este Doce cualidades ¿Verdad? Que una mamá Católica Debería De tener Pues Nos recomendamos Mamita María Como madre Como madre del Nito Jesús Como madre nuestra Que también Pues interceda Por nuestras mamás En este día Celebrando A todas Las mamás Las mamás Las mamás Las mamás Las mamás Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 ¡La hora de los ninis! Ha finalizado. Pero te esperamos en nuestra próxima cita para compartir más de tu programa favorito. ¡Ninis! 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 ¡La hora, la hora de los ninis! ¡Bien!